Sí, seguimos hablando de otras situaciones que perjudica de alguna manera el libre transitar de los peatones, porque en ese sentido vamos a actualizarle la información de lo que está pasando en la zona 7 capitalina. Recordará que durante el domingo ocurrió un accidente de tránsito que prácticamente destrozó la pasarela en la zona 7 capitalina sobre el anillo periférico. En ese punto, las autoridades informaron ayer lunes, y se lo dimos a conocer mediante esta emisión, que muchos pasajeros, muchos peatones tenían que esperar un tiempo, ya que los elementos de Policía Municipal de Tránsito estaban coordinando el paso peatonal por el lugar, por lo que se le solicitaba muchísima paciencia a varios conductores para poder ceder el paso a los peatones que no tenían por dónde transitar, debido a que se desmontó prácticamente la pasarela para volverla a construir. Ahora, ¿cuál es el panorama? Ya este martes tenemos la actualización informativa de lo que está pasando en horas de esta mañana con la periodista Mabel Saucedo. Adelante, Mabel, con tu reporte. Este es el panorama que se vive en el periférico y Quintacalle, el lugar en donde se dio este incidente el último fin de semana, en donde las personas ahora tienen que cruzar la calle porque no hay pasarela. La vemos acá, pues obviamente hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y vemos acá, caballero, buenos días, usted siempre pasa por acá. Así es, todos los días. ¿Cómo le ha ido entre ayer y hoy para poder llegar a sus labores? Sí, ahorita estuvo bonito. Sí, por mí va casi todo bien, casi todo normal. ¿Ahora no tiene que salir más temprano o tomar alguna medida? Sí, como trabajo por mi cuenta, puedo venir a cualquier hora, pero todo está bien por el momento. ¿Y no ha tenido complicación para poder cruzar? Sí, ahorita está bien, yo siento que sí. ¿De dónde viene? De la Colonia Máez, zona 18. ¿Y va para dónde? Ahí va para la zona 7, Galerías Primas. Entonces va a hacer sus diligencias, ¿y cómo ve el paso también por acá? Sí, bueno, así con ayuda de PNT, creo que todo está bien. ¿Cuál es su nombre, caballero? Perdón, es Víctor Manuel Carlos. Gracias, don Víctor. Es una de las personas que venía cruzando ya, porque recordemos que se junta un grupo de personas y entonces pasan y se les da, pues también todavía el paso de cebra como tal no está habilitado, hay unos conos, pero pasan por la parte de atrás. Acá pues vemos a varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito y otro de los puntos que también es importante destacar es de que hay un tránsito más lento por este sector. De hecho, observamos, por ejemplo, las personas que vienen desde el periférico sur son quizás las que hasta este momento hemos visto más afectadas. Sin embargo, también es importante destacar porque de ambos sentidos más o menos se tiene una carga vehicular o un avance de unos 7 kilómetros por hora, mientras que antes era un tanto más factible que pudieran transitar. También continúan las áreas, el tema de limpieza en este sector porque todavía hay arena suelta y eso también puede complicar la movilidad, sobre todo de motoristas que transitan por este sector. Por supuesto, también se ha señalado que para este día se tiene prevista una reunión entre autoridades de la municipalidad aseguradora también del tráiler que se vio involucrado de esta empresa y entonces se tendría entonces ya un panorama más amplio de cuánto tiempo podría demorar porque tienen que colocar una nueva pasarela y no solamente se va a componer la anterior, sino que tiene que ser una nueva totalmente por el daño que sufrió. Muchas gracias. En donde les delimitan los carriles y los conos, de alguna manera alertan al conductor que hay trabajos que se están realizando en el punto por lo que se solicita manejar con muchísima precaución, manejar muy despacio porque recuerde que en ese sector el paso será intermitente para poder permitirle también el paso a los peatones debido a que falta la pasarela en ese sector. Ya las autoridades se encuentran coordinando para poder brindarle esa ayuda al peatón y que él también pueda transitar por ese sector sobre el anillo periférico. Gracias.